Agua. Olvidó llenarla. Jorge descubrió que la manguera era muy corta. Tal vez no tenía que llegar. La llenaría desde ahí. Jorge sabía que solo quedaba pato y medio. Tenía que hacer llegar agua hasta la colina. Necesitaba algo más pequeño que un balde para acarrear agua. Esto llevaría varios viajes. Jorge sabía que no la podría llevar a tiempo. Era el fin. Jorge, te vi subiendo y bajando la colina. No me digas que piensas llenar la piscina de vaso en vaso. Ajá. Citadinos. Hay formas de acarrear agua. Te diré cómo. Ajá. Hasta ahí. O pesará demasiado. Ajá. En lo que yo llevo esta, tú llena la otra a la mitad. Esto es una brigada de baldes. Capítulo. ¿Cuál es el de la flora a la mitad? El de la flora. El otro. A veces. Ajá. Ya quedó. Sube a ver, Jorge. La idea de Jorge funcionó. Un final feliz para los patos y los amantes de los patos. Está muy cerca de la orilla. Hay que moverla hacia acá. Saltarina recordó por qué siempre estaba en los árboles. Jorge, ¿eres tú? ¡Ay, mi sombrero! ¿Sabes? Hay un método para exprimir mechudos. Sí, lo sé bien, Bill. ¡Jorge! Te recuerdo que los patos están aquí solo temporalmente. Jorge se preguntó cuánto tiempo sería temporalmente. ¡Hola, Jorge! ¿Qué tal, amigo? Por eso es mejor viajar en barco. Hola, Clint. Hola, Wint. Jorge, ¿recuerdas a mi hermano Wint? Hola, Jorge. Hola. Iba hacia el norte y vi muchos autos detenidos, así que decidí pasar a investigar. Esto está muy mal. ¡Gracias, Wint! ¿Tú hiciste esto? Ajá. ¿Qué pasa, Jorge? Tú eres citadino. Tú ves semáforos todos los días. ¿No sabes cómo funcionan? Jorge solo veía las luces que le decían cuando cruzaron. Las otras luces eran para conductores. Él no conducía. Entiendo. Eres joven y eres un mono. Pero deberías interesarte más en cosas importantes. Es muy simple. El verde da el paso a los autos. Con el amarillo bajan la velocidad y con el rojo deben detenerse. No interfieras con el trabajo del semáforo. ¿Entendido, Jorge? Aunque no sé por qué pusieron un semáforo en medio de la nada. Algo está mal. Se fundió el semáforo. Pero no era tan malo. Ayer ni siquiera estaba ahí. Excepto que ayer, Saltarina tenía su rama puente para poder cruzar el camino. Así que Jorge pensó en algo para ayudar. Como ahora entendía el funcionamiento del semáforo, él podía hacer el semáforo. Con Jorge a cargo, el semáforo funcionaba mejor que antes. Al menos para las ardillas. Jorge prometiste no interferir con las luces del semáforo. ¿Qué? Ah, sí. No está haciendo su función. Mil disculpas, Jorge, pero baja. Oye, esa es la ardilla que veo siempre cruzando por las ramas del árbol. Ah, cortaron la rama por la que cruzaba debido al semáforo. Ni siquiera lo necesitamos. Aquí no hay tránsito. Ah, muy bien, Jorge, ardilla, gallina y también polluelos. Me encargaré de resolver esta situación. Es mi trabajo. Habían puesto el semáforo en la esquina equivocada. Tenía que haber ido a la mitad del pueblo. Wind y Clint Quint pusieron un puente temporal en lo que crecían las ramas del árbol. Y Jorge decidió que vería los semáforos de la ciudad. Tal vez alguno necesitaría un mono. Ser un mono en la gran ciudad puede ser una gran experiencia. Pero no es perfecto. Oye, nos caería bien un poco de aire del campo, ¿eh? El hombre del sombrero amarillo sabe cuándo es el momento de sacar a su mono de la ciudad. Respira profundo y llena tus pulmones del aire fresco y limpio del campo. ¡Ay! ¡Qué gusto regresar! Ya puedes soltar el aire fresco, Jorge. Aquí hay mucho. ¡Qué gusto! Mira, Jorge, parece que Bill ahora tiene conejos en su jardín. ¿Quieres ir a verlos? Aquí tienen. Hola, Ted. ¿Trajiste a Jorge? ¿Cómo sabías quién era? Adiviné. Oigan, tengo unos conejos. ¿Quieren verlos? Jorge nunca había visto a un conejo de cerca. ¿Te gustan los conejos? ¿Y tienen nombre? ¡Claro! Peludo, nieve, brownie, manchitas, orejas negras, cola de algodón, Herbert Neninger. Y esa es su mamá. ¿Quieres acariciarlos? ¿A cuál? ¿Brownie, nieve? Peludo, es muy lindo. Hay cosas que debes de saber sobre los conejos antes de acariciarlos. ¡Ay, no! Es hora de entregar mis diarios. Lo siento. Vuelve mañana y los acariciarás. Bueno, tendrás que esperar hasta mañana, Jorge. Uy, Jorge no podía resistirse. ¿Cómo esperar todo un día para acariciarlos? ¿Vas a salir? Jorge pensó que podía estar con los conejos en lo que Bill no estaba. Estaban tan quietos. Estaban tan quietos, tan callados, tan peludos. Conejos, conejos. A Bill no le importaría que acariciara a uno solo una vez. No si lo hiciera con mucho cuidado. Los conejos eran tan tranquilos, callados... ...y rápidos. Tanto que casi no se dejaban ver. Y menos acariciar. Y tampoco hacían lo que se les decía. Su mamá se había quedado en la jaula. Pero Jorge no iba a correr ningún otro riesgo. ¡Oh, oh! Jorge decidió que podía saber cuántos habían escapado, contando sus tazones. Siete. O sea que tenía que atrapar... Siete. Jorge encontró una enorme cuerda plana. Una cuerda tan larga seguramente tenía algo importante atado al otro extremo. Andy, ven a ver lo que hizo tu mascota. Jorge, solo presiona el botón. ¡Oh! Bien, muchachos. A las prácticas. ¿Practicar? Era la oportunidad de Jorge de ver todo ese equipo en acción. Así que ayudó a probar la bolsa de aire. Demostró lo bueno que era para trepar. Aprendió lo que podía hacer con un gancho de derribo. Y les demostró que recordaba cómo enrollar una manguera. ¡Oye, apaga eso, por favor! Tal vez no estamos listos para una mascota. Atención, una emergencia. Una paloma está atrapada dentro de una ballena. No lo digas. ¡Qué gusto que hayan venido tan rápido! ¡Hola, Jorge! ¿Cuál es el problema? Allá arriba la paloma sale, pero luego vuelve a entrar. Pareciera que no tiene sentido de dirección. Ese ruido se parecía al de una paloma que Jorge conocía. Y eso parecía una mala imitación de paloma que Brújula había oído antes. Ese mono tiene más amigos que yo. Está libre y saldrá volando por la ventana. ¡Aww! Hay que subir por ella. Pero, ¿cómo? El camión no puede entrar y la escalera de piso no alcanzaría. ¡Cuerda y polea! Está muy lejos del balcón. Podemos hacerle agujeros a la ballena hasta que la paloma salga. ¡Ay, no! ¡Pobre ballena! ¡Pobre ballena! Brújula estaba encantada de ver a... ...lo que fuera, Jorge. ¡Miren! ¡Jorge logró sacarla de ahí! Jorge conocía muy bien a Brújula. Así que le señaló a la paloma el muro que estaba enfrente. Brújula entendió. Voló lo mejor que pudo hacia el muro. Y así encontró la salida. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien hecho, Jorge! ¡Oye, Jorge! ¡Ya estamos listos! Es hora de llevar a Jorge a casa y buscar al dueño del perro. Yo les diré dónde vive Charqui. Jorge, creo que no puede ser la mascota. ¿Por qué? Por realizar un servicio meritorio para salvar a una paloma dentro de una ballena... ...te nombro mono rescatista honorario del Escuadrón 86. El Escuadrón de Rescate 86 tenía mucho equipo. Pero a veces la herramienta indicada es un mono. El Escuadrón de Rescate 86 tenía mucho tipo de